Yo tengo una ilusión dentro En mi corazón seco Que humedece de ti Yo pienso que tu luz es mi ejemplo Que eres bello por dentro Hoy me derrito por ti Y no quiero aceptar y lo voy a negar Pero es tan grande que me voy a explotar De ti estás clavado en mí Y no te voy a querer y me echaré a correr Negando todo sentimiento que me delate ante ti Aunque siento que voy a morir Buscando una salida Yo estoy tan perdida Buscando una salida Yo estoy tan perdida Yo siento Que dudas y consejos Que me pueden salvar Pero me cuesta escuchar Yo miro Y me invaden suspiros Que tienen ya tu nombre Tatuado sin fin Y no quiero aceptar Y no quiero aceptar Y lo voy a negar Pero es tan grande que me voy a explotar De ti Estás clavado en mí Y no te voy a querer y me echaré a correr Negando todo sentimiento que me delate ante ti Aunque siento que voy a morir Y no te voy a querer Buscando una salida Yo estoy tan perdida Buscando una salida Yo estoy tan perdida Yo estoy tan perdida Un poco